Llegó, llegó el momento de conocer que tiene América TV en nuestro sitio digital y para ello nos acompaña aquí en el estudio, Erick González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Félix, feliz lunes para ti y toda nuestra audiencia. Y hoy en portada tenemos unas fotos exclusivas, Félix, del dúo Buena Fé, que tras su cancelación en Canadá, en el concierto que iban a tener en Canadá, al parecer hoy en la mañana estas imágenes nos llevan desde Cuba, han partido hacia Panamá. Incluso tenemos más información, nos cuentan que han ido a pasar el cumpleaños de uno de ellos en Panamá y también van a hacer un concierto. Lo que ellos argumentan sobre la cancelación en Canadá, que ha exatado tanta polémica, es que Canadá no acepta las vacunas cubanas y ellos en protesta de que Canadá acepta las vacunas cubanas, no se quieren vacunar con Pfizer ni Moderna. Y nada, en todo este contexto viajan a Panamá a estar fuera de Cuba, a disfrutar un poco. Eso va a través de la Organización Mundial de la Salud, eso no es decisión de Canadá. Pero ellos incluso le han hecho una canción a la vacuna cubana, así que imagínate, los han cogido como de propaganda del régimen cubano y nada, todo esto se convierte en política. Vamos a... Gracias por ver el video.